Los policías que fueron detenidos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás fueron vinculados a proceso e internados en el Cerezo Nº 1 de Apodaca. Martí Romar N., Gilberto N. y Luis Daniel N. se encuentran bajo investigación por los delitos cometidos contra la Administración y Procuración de Justicia y la violación a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Se informó que se concibieron dos semanas como plazo de cierre para resolver la situación jurídica de los expolicías. Gracias.